Hola amigos, pues el día de hoy les traigo esta figura de Batman, ya saben que yo soy super 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 fan de Batman y esta figura pues pertenece a la colección de 4 pulgadas la colección de 4 pulgadas que pues yo en realidad esta gama yo no la colecciono pero tengo que reconocer que está bastante bien y que claro que prácticamente pues era indispensable hacerle una review a una figura de estas en un canal de alguien que es fanático de Batman pues miren la verdad es que no me resistí, este ya me llamaba la atención desde hace mucho ya tiene mucho rato que lo tengo, no lo había abierto porque pues me gusta ponerlos ahí que adornen pero bueno lo voy a abrir para este video para mostrárselo a ustedes, les comento que es la primera vez que abro una de estas figuras, tengo varias pero no he abierto ninguna, entonces pues ahora sí que es la primera vez para mí, pues bueno pasando a la reseña pues vemos que es una primera edición que tiene tres accesorios sorpresa, vemos a Batman aquí en esta bonita ventana, Tactical Batman es el logo de los señores de Spin Master y pues nada aquí vemos que misión tendrás que misión conseguirás en varios idiomas, hay cuatro opciones un poco de, bueno mucho texto, el símbolo de Batman de ese cómics, muy bien pues nada más, nada más, muy bien a ver aquí veía yo que dice algo que había unas tijeritas, que hay que cortarle aquí a ver cómo está esto cómo está esto, a ver, ah miren aquí se cortó, no se corta aquí ya lo rompí más bien y luego luego ya no sé aquí tiene unos diurex, vamos a cortarlos vamos a cortarlos con cuidado a ver, a ver, a ver, aquí están, ya los corté, ay, ah, 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 muy bien ya, ja, ja, no, ya están cortados los diurex ah, pero tiene diurex arriba también, amigos o sea que, también los tenemos que cortar de arribita ok, va para arriba creo que hay uno de este lado, no, de este lado no hay nada, muy bien ok, bueno, aquí ya abrió ah, miren qué bien esta, pues, a ver qué dice aquí una carta para coleccionar e intercambiar miren qué bien está, eh este, pues sí, la idea aquí es que sea como bueno, la verdad es que el cartón no se ve de muy buena bueno, de muy buena calidad pero bueno, se supone que es una tarjeta, no, para para coleccionar, no este, pues no, no sale, no sale, no, no sé me imagino que hay que cortarle ja, 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 bueno, no importa ahorita la tarjeta vamos a ver, aquí ya están las cajitas las cajitas, a ver, se supone que aquí metes el dedo y las abres, ay, qué padre está, eh quedó como locker, ¿no? a ver, aquí tenemos un murcielaguito bueno, no sé si es algún tipo de escudo o algo así pero yo veo un murcielaguito nada más lo vamos poniendo por allá, ¿no? que no estorden, ¿no? ahora vamos a abrir la segunda cajita y tenemos nada más y nada menos que tenemos que no se abre muy bien ahora sí, vamos a sacar este que es un qué camotes es esto parece como una cosa de esas de para ponerle gasolina al coche, ¿no? ah, no, es una pistola la estaba lloviendo de la forma equivocada es una pistola, amigos, es una pistola pues no sé si sónica o de rayos o de agua pero es una pistola verde muy bien, verde perfecto muy bien, ahora vamos a abrir la última cajita claro, si se dejan la última cajita la abrimos y tiene un poderosísimo otra pistola otra pistola que también parece como una pistola no sé de qué será esta pistola pero es otra pistola esto es como moradita azulito rey algo así y azul jirito bueno está bien bueno ya una vez ya sacamos entonces básicamente vimos que tiene una tarjetita tiene las tres sorpresitas y ah caray todavía no sacamos a batman no 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 y ahora que batman de donde sale ah bueno ya batman está aquí nada más como pegado ya salió aquí no tuve que romper tanto la caja hasta eso si primero que nada aquí tenemos un pues una especie de póster había visto que estas figuras creo que tienen un póster me parece ¿no? vamos a revisarlo no 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 sé si es un póster ok como que sí vamos a ver es la misión a lo mejor ¿no? la que obtienes ¿no? a ver vamos a ver al revés aquí viene este bueno aquí tenemos pues tenemos las cuatro misiones no no sé la verdad ¿qué significa eso? ¿no? y aquí ¿qué dice? si otra vez que cuál misión vas a obtener muy bien si y bueno aquí básicamente lo que es pues este son los los diferentes pues las diferentes figuras que tienen la wave ¿no? repeat batman the joker un batman raro poco común un robin super raro ¿no? y otras más ¿no? otras más por ahí hay un man bat un nightwing ¿no? muy bien y aquí tenemos al buen batman ¿no? ah miren se supone que aquí ya te explican que se supone que significa el color de cada cosa ¿no? o sea por ejemplo esta verdecita es el toxic neon neon ¿no? este es el hydro translucent y este que parece como pues no sé este yo creo que es más bien moradita ¿no? raro poco común sería ¿no? ¿sí? sería lo que sería pues sí aquí la verdad no sé cómo está esto de las misiones ¿no? este pues sí tiene los cuatro y aquí tiene los cuatro también la verdad es que no no sé cuál es el sentido de eso pero bueno regresando a la figura vamos a revisarla miren nada más aquí está con ah miren ya salió qué bien oye mira no rompí tanto la caja ¿eh? esto es un más o menos sobrevivió no era mi intención conservarla pero sí sí sobrevivió bastante miren qué bien aquí está comenzó bueno aquí tiene la clásica liguita vamos a quitarla a ver muy bien adiós liguita creo que sólo tiene una creo sí sólo tiene una la capa ah no mentira hay una abajo pero esa ya no es necesario quitarla simplemente la quitamos muy bien y aquí tenemos ya a la figura wow pues miren como que siento que se maltrató un poquito menos la capa la capa que las grandes un poquito menos no está menos machucada no en general creo que es lo mismo no tiene el mismo satinado siento que brilla un poquito menos esta se ve un poco menos brilloso no mentira sí está igual que las otras es brilloso tiene aquí un hoyo me imagino que para para esta cosa de acá para ponerle las alitas ándale qué bien parecen como alitas como de hada pero bueno no no en realidad no 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 se me hace que estén muy intimidantes es más se las voy a quitar como que no por lo menos a mí no me gustaron ay cabrón si entran si entran fuerte entran fuerte a ver revisando la figura vamos a ver articulaciones bueno aquí batman tiene pues una perfecta rotación de 360 en su cabecita te dice que no ahí no te dice que sí eso sí no hay nada de juego no nada más te dice que no el buen batman el brazo puede rotar el brazo puede abrir ah miren abre bastante la de 12 pulgadas no abre tanto abre como de mujer no las de mujer son las que aquí rota muy bien el brazo rota rota el codo la muñeca no rota ahí sí ahí sí nos queda de ver la de 12 pulgadas y rota la muñeca esta no en el pecho no hay en la cintura no hay su patadita a ver ahí está la patadita y sus 1, 2, 3, 4 ay cabrón 1, 2, 2 estos se sienten como 4 posiciones pero bueno miren nada más como tiene la pierna miren 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 que que reventa aquí se le ve el conejazo está medio rara la pierna de batman pero bueno y aquí vamos a ver ahora ah sí abre a los lados también está muy bien articulada esta imagen que bien también abre a los lados y bueno el split también está regular el split tampoco es la gran cosa pero está bien la verdad las articulaciones de las rodillas y del brazo se siente como un traqueteo o sea no es así como que de posiciones ni es tan de corrido como las de las superhero girls la verdad es que sí tiene así como que un traqueteo se siente que hay como que más allá de 3 posiciones debe haber unas 4 o 5 bueno aquí vemos el detalle está muy padre el cinturón muy bien pintado sobresalido todo es una especie de armadura lo que tiene es tactical batman oigan que padre está miren nada más aquí todos los remaches de la armadura la verdad bueno esto sí me hubiera gustado que no se lo pusieran pero está bien oigan que bien está la verdad muy padre bueno podemos ponerle aquí las pistolitas para jugar se trata de esto se trata de jugar aquí está la super pistola número 1 la neon toxic no sé qué cosa esta se supone que es la super rara la rarísima oye qué bien está con sus dos pistolones y bueno la cosa esa que parece como están muy feas las alitas de adita como que no me laten no sé por qué pero me recuerda yo sé mi tesano con sus con sus pistolotas no el bigotón no la verdad está súper bien aunque esta pistola como que tiene la mano como que ya se le cayó no tiene mayor no tiene gran agarre pero bueno está bien pasa si se la puedes poner no miren qué bien está la verdad sí muy padre se le sale muy fácil esta mano como que no me latió mucho está un poco mejor miren qué bien tiene aquí sus cositas del brazo no no la verdad súper bien súper bien amigos me gustó mucho su expresión no sí está muy bien la figura me gustó bastante está diminuta sinceramente digo a mí lo que no me gusta de estas figuras es que a mí me gusta verlas a la distancia y que se vean bien en el estante y esto pues a la distancia aquí está a la distancia de mi mano ya casi no se ve ahora imagínate unos 4 o 5 metros ya no ves absolutamente nada ves una pulga por ahí pero en general muy bien muy bonita la figura pues miren ahora sí que para hacer un poquito de comparativa traje al Tactical Batman miren ni cabe el Tactical Batman o sea para que nos demos una idea del tamaño o sea ve nada más esto le llega a la rodilla o sea literal no este exactamente a la rodilla es más la rodilla está más alta que el Batman pequeño o sea la rodilla miren ya vieron a dónde le llega ni siquiera llega a las antenitas de la rodilla no este no bueno la verdad la diferencia de tamaños es enorme de veras enorme si se supone que estás de 4 y estás de 12 entonces se podría decir que es el triple o sea este Batmancito cabe 3 veces aquí o sea 1 2 y 3 3 3 sí más o menos más o menos sí sí está bien la escala en general pues los dos mira muy imponentes o sea los dos siguen siendo Batman soy Batman pues sí está demasiado chiquito como para tener yo soy Batman yo soy Batman Junior no está está muy bien la verdad amigos miren nada más está increíble sinceramente me encantó creo que voy a traer más de estas al canal están están bastante bien están bastante divertidas no tienen muchos accesorios digo no la verdad las pistolitas y esas no creo usarlas no creo ponérselas no me gustaron tanto pero pues en general está muy divertida la figura creo que le puedo dar varios usos a lo mejor este es como el mini-mi de Batman ¿no? no este pues nada amigos este fue el video del día de hoy espero les haya les haya gustado pues lo hayan disfrutado gracias amigos por vernos gracias por vernos amigos gracias amigos suscríbanse denle like amigos hasta la próxima aaaaaa